¿Qué onda familia? Yo soy Nisúñiga y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, se ven bien asquerosos mis guantes, horriblemente. Oigan, si no saben en dónde estamos, yo me imagino que ya se han de imaginar que estamos ahorita los tres en un panteón. Y si ustedes no han ido al canal de algo, tienen que ir corriendo para allá porque ahí está la explicación del todo, del por qué estamos aquí en estos momentos y por qué yo tengo guantes el día de hoy. Y es que en su canal subimos un video donde venimos a explorar a un panteón, a ver qué encontrábamos de día. Porque siempre hemos venido de noche, hacemos juegos de noche, hacemos videos de noche, espantos de noche, todo de noche. Pero esta vez dijimos, vamos a adentrarnos al panteón desde temprano para ver qué es lo que encontramos aquí. Y qué cosas turbias puede haber en este lugar. Así que vamos a disponer en estos momentos a seguir con la secuencia del video de Aldo. Lo claro es que, perdón, que en este panteón hay muchos niños. Demasiados niños. Ajá, y juegan bien normal y hasta arriba de las bombas brincan. Y esto que es un panteón que todavía está en función, o sea, vienen y entierran a personas. De hecho, nos contaron que hace como dos semanas se enterraron a dos cuerpos. O sea, que literal todavía está en funcionamiento, simplemente que está súper vandalizado. Y se caracteriza mucho este lugar porque la gente viene a hacer amarras aquí por lo mismo, de que no hay protección, no hay guardias, no hay nada. Amarras y de todos, a todo tipo de bolsarías. Ajá. De hecho, en el canal de Aldo, perdón, en su video, encontramos dos cosas. Por lo que decidimos quedarnos unos 20 minutos más en este lugar tan peligroso. Porque también cabe destacar que está en una zona muy peligrosa, a lo que cuentan los vecinos. Entonces, decidimos quedarnos media hora más para, pues, dedicarnos a ver si encontramos algunas otras cosas interesantes y si corramos con la suerte de encontrarnos algo más. Pero yo digo que a veces hay que abrir bien lo que nos encontremos. O sea, ustedes ya no tienen guantes, solamente ahí, aparte hasta menos que... ¿Y crees que pase algo si yo los abro sin guantes? Pues, no sé. Ahorita, ahorita calamos, a ver qué pasa. Bueno, entonces vamos a seguir con el recorrido aquí en el, en el panteón. Y pues, quédense con nosotros para ver lo que sucede el día de hoy. Si corramos con la suerte, como les comentaba, de encontrar cosas interesantes por aquí. Así que, vengan. Pues, no, 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 creo que, o sea, no sé qué dejarlo en la duda. No quiero pensar que esto es pela así de animal. Sin embargo, si hay demasiada... Eso no. Eso, lo que yo no estoy diciendo. Eso, lo que no lo ha dado el zapato. ¿Cómo no? Velo. Mucho cuidado, que este árbol tiene muchos animales, ¿eh? Vente para acá. ¿No te parece demasiado raro que entre tanto viento, polvo y eso, las flores no se muevan de sus lugares a veces? Pues, a lo mejor, no sé. No, no, no. Otra cosa es súper rara. Ninguna forma tiene nombre. Oye, mira, acá hay más pelo de animal, ¿ve? Y es que, gracias, es un animal. Pero, ¿qué tipo de animal es? Bueno, bueno. Pero es como de por ejemplo o algo. A ver, trátalo como de abrir, ¿no? Pero es que no... No, o sea... Es como literal, solamente... Ni siquiera... Como el pelaje. Ajá, es que solo el pelaje. Y acá hay más. Hace rato, mientras caminábamos, habíamos encontrado una tumba con una foto, ¿no? ¿Dónde está? Sí, está. ¿Con una foto? Sí, déjame acuerdo. Sí, güey, está la foto de alguien. Entre todas esas tumbas abandonadas, hay una tumba que sí tiene una foto real. Ahí está. Son pocas las tumbas aquí, chicos, que tienen flores recientes. Esta. Ah, pero es de mentiras. ¿Te acuerdas algo? ¿No está la foto? Yo no me acuerdo. Yo estaba... Quiero ver si esa tumba tiene algo en específico, algo... Acá. ¿Qué? ¿Qué acá? Sí, bien, Aldo, Aldo. ¿Ustedes que en la panela en los parteles necesitaba algo, no, güey? Sí. Hay una panela, hay una manzana. Uy, eso sí es un trabajo totalmente. ¿Pero por qué le harían el trabajo? Y agua, güey. ¿Ahí? No es agua, es miel. Sí, esperen, ¿pero por qué harían un trabajo ahí? Aldo, es miel. Y una manzana. Pero, ¿por qué ahí? O sea, ¿quién tiene el corazón tan malo para después de que alguien ya... Ajá, eso te iba a decir. ...hacerle un amarre... O sea, ¿por qué? ...hacerle una maldad o... No, la canela y la miel siempre son endulzamientos para que... Güey, esta onda está súper reciente. O sea, literal, la canela. Güey, la manzana. Es tu video, ándale. ¿Qué es eso? No, 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 no la levantes, no la levantes. Güey, la manzana tampoco está podrida, güey. Está reciente eso. Esta madre está... Vela, está súper roja, güey. Canela, manzana y miel. O sea, recuerden las tres cosas. Canela, manzana y miel. Y hay que dedicarnos a investigar qué significaba eso en esta tumba. Güey, está súper roja. A ver, busca en internet. Tiene mi teléfono. En el... Manzana y canela, manzana, miel, miel. Arriba de una tumba. Huelo horrible, güey. Uy, huele horrible. Güey. Hay un bote ahí también. No, güey, huele horrible. ¿Qué es esto? Las voy a grabar de acá porque... Uy. Me dio un chorro de basura. ¿Qué hago? Güey, se siento que me lo quedamos, ¿o qué? A ver, dice. Canela, manzana y miel. Arriba de una tumba. La manzana es una fruta muy común y popular que también posee una inmensa... A ver, aguante. En una tumba, ponle. Sí, sí le puse eso. ¿Por qué es la agresión? Siento que nos estamos alterando demasiado, ¿eh? No, pues... Es porque yo siento que estamos agarrando malas vibras o algo. No, ¿qué, Aldo? Pues no sé. Tú le estás ayudándome, como dijiste. Tú dijiste que tú le sabes esas cosas. ¿Por qué no vienes y me ayudas? No, yo no le sé. Aldo, ayúdenme. Tengo mínimos conocimientos. Solo, por favor, abrí esta cosa. No, yo no voy a abrir eso. Aldo. No. Te ayudé. No. Tú no me ayudaste a abrir nada. No teniste guantes. No. No respires porque los olores fuertes se pueden hacer daño. Mira, la manzana es una fruta muy común y popular que también posee una inmensa carga simbólica en la mitología de muchas culturas y civilizaciones. Es así como un interesante uso. Güey, vean esto. Vean esto. Aldo, ve esto. ¿Qué es eso? No, mames. Es como un monito, ¿no? No, es como una... Es sangre, güey. A otro lado, güey. Huele muy feo aquí. Huele muy feo. Aldo, pero si ahí estaba, güey. No me lo quiero llevar. No, pues nosotros lo movimos en las paredes para ver. No lo abras. Güey, qué monito. Ok. Ey, espera. Aldo, tiene un muñeco. Dale. Dale. ¡Ah! Güey, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? No, se va asustando. No, no, no. ¿Quién no la vea? Güey, pero, o sea... Esto no es de amor, güey. Esto es de muerte. Tiene algo pegado en la cabeza. No, no, no. ¿Y tiene también el hilo rojo? ¿El rojo o el cinta? Te espaldas. Ey, dice algo abajo, dice algo abajo. A ver. ¿Qué dice? Juan Martínez y como una fecha de nacimiento o una fecha de algo. Juan Martínez. Yo no sé qué sea. Ay, déjalo, güey. Ay, déjalo, güey. Güey, aguanta. Quiero que leas lo que significa la manzana también ahí. Aunque las... ¿Mana? Sí, güey, güey. Sí, güey. Aunque las cantaciones varían según cada cultura o civilización, una manzana puede representar o simbolizar la fertilidad. Femenidad. O sea, me decía como... El conocimiento, la fidelidad, la inmortalidad, la belleza, la juventud, la tentación y amor, entre otras cosas más. O sea, una. O están haciendo el ritual para... Si es una persona chica que es su juventud se le vaya a esa persona. No, yo creo que lo que quieren más bien es que por medio del espíritu, o sea, tal cual, que el muerto haga algo, tal cual. O sea, es como... O sea, es como un trabajo para el muerto. Exacto. Ajá. Pero, ¿cómo? O sea, como pedirle un favor al muerto. Exacto, ajá. Se están entregando como al muerto para que él le haga algo. No, entregándose como tal, no creo. A lo mejor es de sus familiares que le pidieron. O una persona así como tal puede pedirle un favor. ¿Grabaste este té? Sí, sí lo grabé. Güey, qué feo huele esta tumba. Vámonos. Güey, qué feo huele en todo este lugar. ¿De quién? De Chiqui Drácula, del mundo antiguo. ¿Ve esa tumba? Con pura tierra. ¿Cuál es? ¿La de a un lado? ¿Crees que es escarbar, amor? ¿Qué? Claro, Andrea. Las tumbas son súper superficiales. O sea, no sé si sale. ¿Pero saldrá el cuerpo? ¿O crees que haya algo ahí que lo cubra? ¿Eh? ¿El cuerpo o que haya algo ahí que lo cubra? Pues, ¿quién es? A lo mejor hay gente que no tiene nada para el cajón. Y nomás lo entierran así. ¿Por qué hay gente? Hay gente yéndonos desde hace rato. No, y mientras no den el pitazo, como que andamos acá nosotros. De que vengan a saltarnos o algo. Yo, a ver, vénganse mejor para acá, ¿no? Eh, vénganse más para acá. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Rápido! ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Ahí! No sé qué sea. Agárralo, corre porque hay música. ¡Ay, guácala, qué feo huele esto! ¡Con las manos! ¡No manches, güey! Vámonos para allá porque vamos a... A ver, sí, más... A ver, ¿sabes qué? Hay que abrirlo donde está la canela, la canela. ¡No, Andrea! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! Sería como si yo estuviera haciendo... Vamos a... No, güey. ¡Ey, espera, mira! ¿Qué dice? Cuatro casas, hasta adultos. ¡Vámonos para acá, pues, los músicos! ¡Ay, no, no! ¡Con una escuela, una preta y vino a hacer con todo de muerto! Porque todos están enumerados de una... ¿Cómo con todo de muerto? ¡No digan pensadas! ¡Ay, güey! ¿Cómo que cómo? Bueno, es que... Pues que tal vez no es como que... ¡Ve! ¿Y en dónde? A ver, vamos a... ¿Este ya no tiene miedo de nada? ¡Ve! 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 Préstamelo. ¡Ven! Ese tú no traes... Por eso, ya, no va a pasar nada. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sino que vamos... ¿Qué va a pasar? Vente. Igual no creo que pase algo, ¿no? ¿Pasa mucho para llegar? ¿No es una trampa eso y que nos vayan a saltar? ¿Qué? ¿No es una trampa eso y que nos vayan a saltar? No sé. ¡Denis! ¡Ven! ¡Denis! 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 ¡Es cierto, venga, venga! ¡Que ven! Y que lleguen y no se salten ahí. Sí, exactamente. ¡Aparte los niños no se salten como ven! ¡Venga! ¡Venga, se put... A ver, niños, si quieren, háganse un poquito para allá porque no sabemos si eso es malo y a ustedes les puede hacer un daño. Sí, güey, sí es brujería, Andrea. Sí, ve esto, tiene... ¿Qué tiene? Sabe, Dios, pero está bien. Es como un papel, güey. ¿Pero quién lo agarró? Uy, eso es una marra, Andrea. Miren, si ustedes no creen, no va a pasar nada, ¿ok? Oh, por Dios. Aldo, Aldo, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto rojo? En serio. Creo que también es un endulzamiento, güey. Háganse para acá, niños. Para aquí. Güey, quiero ver qué es. ¿Alguien me ha traído agua? Una botella de agua, pecharle agua y ver. ¿Eh? ¿Está de aquí por el agua? ¿Y dónde se lo encontraron? Eso está. Algo entero, ¿dónde se lo oye? Es tarde. Ahora, quiero saber. Yo también tengo que echar agua, güey. Está súper pegado. ¿Y, pero es su hueso? No, Andrea, son papeles. Es como una foto. Quiero ver qué dice. Y es un listón. Es un listón rojo como con miel. Tiene como un tipo de semillas también, ve. O sea, tiene bolas blancas. Tiene bolas semillas, ¿no? Le echaron rojo. ¿Eh? Le echaron rojo. Y ahí está. ¿No fueron ustedes? No. Estaba ahí. Sí, sí. Y lo escarbamos con ese. Y lo hicimos así. Es una tumba. Esto es una tumba. ¿Dónde está el niño? Es una tumba. A ver, lo hago así con... ¿Se enterran cuerpos así sin cajas? Sí, así. Les echan tierra. ¿Serio? Sí, así. No tiene así nada. O sea, está el puro cuerpo aquí abajo. Sí, pues sí. Estos sí tienen la caja y todo. Las personas que hicieron esos amarres en este pancón... Sí, no lo toques, eh. En estos momentos van a estar odiándonos, eh. ¿Alguien tiene agua? A ver, cuídame un poquito. Ahí para... Es que... Ale, esto es listón, güey. Tal cual. ¿Qué es? Es literal, es... Es un amarre, o sea, literal le meten como cositas... Pero ¿qué son esas semillas blancas? Y tiene algo todo... Es tierra. Y canela, ¿no? Lo interesante aquí sería ver qué dicen las notas. Pero no lo vas a poder leer. ¿Por qué no? Porque ya se ve como que estaba muy guardado desde mucho tiempo. Tiene canela ahí. ¿Lo puedo tocar con así? No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mejor agarra dos palos y con los dos... Es que no se puede, o sea, literal, esto es para fuerza. Es por eso. O sea, con los dos... No se va a poder sacar de... 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 Eso. No se va a poder sacar de... Está muy duro. O sea, sí está muy duro. Sí, y lo de adentro está súper duro. O sea, esto es... Esto no sé qué sea, pero no es como... Eso no es... Y huele a dulce. Demasiado. O sea, huele a dulce. Ajá, como si le hubieran puesto como fruto y le pasen una... O sea, literal, se lo escuro. ¿Ya no trae nada más adentro? Pero esto es negro, güey. No es rojo. Es negro. Es que es la combinación de las cosas. Ya después de tiempo se hace negro todo. ¿Qué hacemos? ¿Llevamos esto y le echamos agua? ¿A dónde te lo quieres llevar? ¿A dónde está la botella? ¿A dónde está la botella? Para agua. Hasta acá. Vamos. No, está muy lejos. Están muy lejos. Chicos, encontramos un amarre. ¿Creemos que es un amarre? ¿Por qué? No, no creemos, güey. Esto es un amarre. Aldo. ¿No será un calzón amarrado? No, esto es un listón, güey. Pero también porque arriba de una tumba, pues, no entiendo. No, arriba hicieron el hoyo, metieron el amarre, o sea, metieron literal todo a este hoyo. Chicos, y es que nos están comentando que literalmente en este panteón hay tumbas donde las personas están literalmente enterradas sin ningún cajón, sin tumbas, o sea, sin féretro, están enterradas literalmente, nada más hacen un hoyo echa en el cuerpo y le echan tierra encima. Entonces, está fuerte esto, está fuerte, está raro, porque... La verdad es que está bien más raro, porque aparte, o sea, esto sí tiene, se me hace que tiene todavía más el olor más fuerte que lo que hemos encontrado. Sí, claro. O sea, este huele muy, así como muy intenso, muy fuerte. Ok, las dos cosas que creo que me han sorprendido más. Uy, ¿y el huevo que traía? Aquí está. A ver, pásamelo. El huevo. ¿Por qué es este amarillo? Es huevo, ¿no? Huevo, una cabeza de ajo. Y lo negro no sé de dónde venga. Al agua. ¿Cómo? Al agua. Pero un señor se los está quedando mirando todo negro. ¿Dónde? Al agua, pero no tengo aquí. ¿Está sentado o está parado? Está sentado. Yo no lo veo. Pero están los idolados y se los quedan mirando. Oye, si gritamos, ayúdenme. A ver, espérate, ya bien rápido, ¿no? A ver, ¿cómo dices? ¿Qué hay allá? A ver, que hay un señor negro sentado. Hay un señor negro sentado con su celular. ¿Y dónde está él? Es que no lo veo. Él tiene lentes y gorra. ¿Y viene todo de negro? Sí. Todo. Pero no sé si lo siento. ¿Será un fantasma? ¿No será un fantasma? A ver. A mi tía. ¿A tu tía? ¿Tú eres su tía? A ver. ¿Dónde está el señor negro? Algo va a ser imposible, güey. Va a ser medio imposible, güey. ¿Qué pido? Porque está todo pegado. O sea, literal, tendríamos... ¿Qué? Ponlo encima de una tumba para que no te... Para que no te esté llenando de tierra otra vez eso. A ver. ¡Hagáralo con las manos! No, pues que no lo toque. A ver. A ver. Pero no se le va a quitar. Es que es como... Sí, literal. Literal es un... Es un listón. ¿Tiene nudo? Sí. Ajá. Y un papel. A ver, esto ya está saliendo. Es un papel. No, son dos papeles. De hecho, son varios papeles. Agárralo con la mano. No, pues que no. ¿Sí o no? No. Dale sí para mí también. ¿Sí o no? No. Güey, es que realmente no es el mismo. Es eso real. Ahí está. Güey, es... Son dos muñecos, Andrea. Güey, huele. Huele. ¿Cómo se hace? Espero no estar ocasionando un divorcio con esto. Cállate el hocico. Pues qué, güey. Es un amarre de amor. Madre mía. Güey, esta mujer sí estaba... O este hombre de verdad estaba loco, ¿eh? Amarró esta onda algo bien. No vas a alcanzar a leer lo que dice. Ya sé. Yo lo quiero intentar. A ver. Y eso es lo último. Como cuatro. Yo nunca había encontrado tantos amarros en ningún panteón, ¿eh? Este también trae un poquito. Vaya, me echa pie. Está duro, ¿eh? Yo creo que sí lo va a traer. Sí. Me echa pie. Muy bien a todo. Sí, Andrea. Y es una mujer y un hombre. Como el otro. Como el otro, exacto. ¿Cómo? ¿Son dos hombres? Y este tipo de hoja, no sé qué onda hay, pero no es una hoja normal. Este es plástico. Creo que son dos hombres o dos mujeres. O sea, no más toca la consistencia de lo blanco. Toca la consistencia de esto. No sé si es cierto. Esto es lo que me hubiera gustado saber qué decía. Porque ya valió. Bueno, creo que dentro de toda esa exploración que estamos haciendo durante este video, estamos haciendo algo bueno, creo. Estamos rompiendo tonterías que la gente no debería estar haciendo porque no tiene sentido que le hagas el amarre a alguien para que te quiero, esté contigo. Pero realmente no sabemos si ese es un amarre de amor. Pues que son dos personas. Sí, normalmente lo rojo siempre es amor. Tiene frutos así como... Sí, y si es un niño y una niña, mira, porque este tiene falda y este tiene pantalones. Sí, tal cual. Entonces, o sea, gente no mancha. ¿Cómo se les ocurre? Oigan, ahorita que nos vayamos, no vayan a agarrar estos muñecos, ¿eh? O sea, realmente no los agarren. Pues bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Creo que la evidencia es súper obvia. Sí hay brujería en este panteón, sí hay amarre, sí hay cosas malas. Y pues qué mala onda que la gente llegue a estos recursos porque eso no se hace, familia. Eso no lo tienen que hacer, eso no es sano. No, este tiene cara de mujer. Y eso es hasta ahorita porque también hay personas que hacen magia negra o cosas para lastimar a las personas. Entonces, creo que hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy. Ya basta de pruebas, es súper obvio que sí hay cosas extrañas en este lugar. Vamos a regresar probablemente a las 3 de la mañana para grabar un video en la madrugada y ver qué es lo que sucede de noche. Así como encontramos amarres, a ver si se encuentran energías sobrenaturales por la situación en cómo se encuentran las tumbas. Entonces, vamos a regresar un poquito más noche. Por el momento vamos a dejar el video hasta aquí. ¿Quién va a venir a las 3? Tú, ¿verdad? Yo. Y tú y tú. Estás bien loco. Yo ahorita voy a tratar de jugar el de Charly Charly aquí en el campeón. Que era un video que había quedado pendiente. Entonces, para que también estén al pendiente en el canal de Andrea, vamos a grabar ese video ahorita o una noche, no lo sabemos. Entonces, para que estén súper al pendiente, no sabemos en qué hora del día vamos a grabar ese video por las situaciones que ocupamos, ver cómo está el perímetro de esta zona. Así que familia, pues nada, si este video les gustó, no se les olvide de darle like, compartir, estar al pendiente del canal de los 3, porque estamos subiendo videos enlazados, videos con secuencia. Así que para que estén súper al pendiente, pues nada, los quiero mucho. Bonitas Vibras, comenten aquí abajito si ustedes han visitado o se han encontrado alguna marra en algún panteón. Les repito, no lo hagan. Los amo mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bonitas vibras. Bye. Bye.